Las chicas de Casi Ángeles una vez más salieron en revista Gente. Y vos vas a ver el back de esa producción en exclusiva por el team. Acabamos de terminar la posición y estamos yendo a la posición de la gente. Y mirá la gente. Vamos a hacer la fotito. Ya estoy cambiando, me voy a peñar. Está pintado, rojo. Estoy buscando tiempo alearme, me he quedado grande. No, no te voy a costumbrar, eh. Nos siguieron desde el rec. Y están afuera esperándonos. ¡Hola! ¿Les gustó la función? Me gusta lo más desprecio que se puede más, ¿no? Sí, odio. Cara de miedo. Cara de intriga. Cara de sorpresa. En esos días en que todo... No, 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 no. No, 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 no. Estos pueden acostarse todos rectos mirando hacia arriba, hacia Cris. Rectos, acostados. Y bien apretaditos. Para preguntar. ¡Venga la guerra! Ahí. Ahí, ahí está. Tengo todo manchado el pelo, me quiero matar. No me sale nunca. ¡Bravo, chicos! ¡Hemos terminado pintados! Estuvo espectacular, nos divertimos mucho, nos llenamos de pintura, así que la verdad que terminamos re contentas. Terminamos, yo sé que iba a ser más fácil esto, y terminamos todos manchados, todos asquerosos. Al final, viste, al tema me tengo ahí. Esto fue todo. ¡Hasta luego! Y el team se pinta así. Aprovechá que se extendieron las fechas de inscripción para la Copa Coca-Cola. Decía a tu colegio que te inscriba. Cualquier duda, entrás acá y listo. ¡Uy, perdón, Galo! ¿Qué pasa que estoy practicando? ¿Viste que ahora podemos participar las chicas también? Sí, sí, vi, vi. Bien, chicos, vamos a grabar. No, paráfra de falta, Thiago. ¿Y dónde está el Thiago? ¡Guau, el distorsionador de voz! ¡Pero qué bien que me va a venir esto! Hola. Mar. Sí, soy yo. ¿Qué? ¿No estabas en el gimnasio, vos? ¿Eh? ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! Escuchame, te hablo rápido, así sigo haciendo ejercicio. Mañana la grabación se atrasa dos horas. Bueno, 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 gracias por avisar. Sí, así voy a comprar un par de cositas que tenía que hacer. Sí, hacé tranqui, hacé tranqui. Bueno, te dejo. Te dejo, te dejo, así sigo haciendo ejercicio. ¡Y un, y dos! ¡Y un, y dos! ¡Y un, y dos! ¡Y un, y dos! Vamos, chicos, tenemos que grabar. ¿Dónde está, Thiago? No, no sé, no sé dónde está. A ver, a ver, el chiquitito dice que está ahí. ¿Yo, yo? Sí, ¿y vos? ¿Te animás? Eh, sí, claro. Mirá, justo, justo me aprendí la letra de esta escena. ¡Qué bueno! Acción. Bueno, Pela. ¿Qué te parece si nos olvidamos un poquito del futuro, del pasado, de las peleas? Ay, sí, sí, Mar. Olvidémonos de todo y estemos solo vos y yo. Ajá. Y el amor que nos une. ¡Ah, no lo puedo creer! ¡Ah! ¡No lo puedo creer! ¡Ah, no lo puedo creer!